Iniciando el año con todo, estamos felices que estamos iniciando el 2018. Y yo los quiero invitar a todos los que nos están viendo en la casa y a ustedes que hagamos algo. Inicimos el 2018 con una mística importante, que es recorrer un camino nuevo. Hay un autor que se llama Robert Frost que nos dice en una frase que habían dos caminos y entonces dos caminos se bifurcaban, habían dos lugares. Pero yo tomé el camino menos recorrido y ese hizo toda la diferencia del mundo. ¿Cuál sería el camino menos recorrido? El camino de la disciplina, del esfuerzo, de la perseverancia. Que te saca de tu zona de confort un poco, ¿no? Que te saca de la zona de confort de tu mente. Y entonces es iniciar el año con esta mística de recorrer un camino que el año pasado no recorriste y que necesitamos recorrer. Y por eso traigo cinco elementos importantísimos y claves para que ese 2018 sea espectacular. Por eso los quiero poner a trabajar y a la gente que nos está viendo, a las familias, a los chavos, a los millennials, ponerlos a trabajar. Entonces vayan por su libreta, vayan por su papel y su pluma, porque primera clave importantísima para iniciar el 2018 que es el agradecimiento, tener gratitud. Muchas veces nos enfocamos en lo que no hay, en lo que no tenemos, en lo que no funciona en mi vida. Casi siempre. Casi siempre estamos en ese lado. Entonces, yo te quiero poner a trabajar y a que en esta libretita escribas diario por 365 días cuáles son las 10 cosas, 10 cosas por las que hoy yo estoy agradecido. Estoy agradecido porque tengo una casa, porque tengo una familia, porque tengo a mis hijos, porque tengo alimento que llevarme. 10 cosas por las cuales estoy agradecido y empezamos a transformar nuestra vida. ¿Cómo que echas a andar en el motor? El motor, el motor, el motor, el motor. Número uno, estoy vivo. Ese es un tema para agradecer. Y a partir de estar vivo, voy para adelante y puedo hacer absolutamente todo. Y de ahí nos vamos sumando. 10 nada más. 10 nada más. Si te pones a pensar cosas buenas que tienes en la vida, seguro tienes más de 10. Y son un chorro, pero no las vemos, porque es más fácil hacernos la camita, deprimirte un poco, ver lo negativo, porque tendemos un poco a victimizarnos todos los seres humanos. Pues está padrísimo eso de agradecer. Agradecimiento. Punto número dos. Uno, dos. Vamos a poner a la gente incómoda. ¿Cómo puedes poner a la gente incómoda? Con una sonrisa. Regálale a la gente la mejor sonrisa. Oye, siendo feliz. Nos vemos nerviosos. Sí. Siéntese ves. Te pones nervioso, no sabemos. Ves a gente en la calle que está con una sonrisa y te pones incómodo. El elevador. ¿Por qué nos ponemos incómodo? Sí. Entras al elevador, luego lo platicamos aquí, sonríele cuando llegas y estás en cara de... Ay, chale. ¿Qué está pasando? Chale, una cosa. ¿Qué hay que hacer? Que no sé cuando alguien me sonríe porque ya nos desacostumbramos a darle la sonrisa. Sí, exactamente. Entonces, hay que sonreír. Hay que reentrenarnos. ¿Cuántas veces en nuestro día sonreímos? Muy pocas. No estamos realmente agradeciendo ni disfrutando la vida. Entonces, pon a la gente muy incómoda. Oye, y además hay una cosa real. Tal vez en un principio se ponen incómodos. Alguien que no conoce, estás como dices tú, mago, en un elevador y te ríes y los demás se ponen incómodos. Entonces, eventualmente la sonrisa y la buena onda va a ganar siempre. El 100% de las veces gana la buena onda. Exactamente. Otro punto importantísimo. Así como a la gente nos encanta, los cirujanos, y nos vamos a arreglar todo lo que no nos gusta físicamente, yo te quiero poner hoy también a que soñemos, ten un sueño importante, pero este sueño es diferente al sueño tradicional. Regularmente estamos en el tener, el coche, la casa, este nuevo ingreso, un nuevo trabajo, pero este sueño es más importante. ¿Por qué? Porque es el sueño del ser. Así como hay cirujanos plásticos, nosotros los coaches que nos dedicamos a servir a la gente, nosotros somos, maquillamos el alma. No, solo cirujanos plásticos del alma. Del alma y por eso muchas veces quitamos y extraemos. ¿Qué extraemos nosotros? Pensamientos negativos, frustraciones, amarguras, todo lo que no funciona en la vida de la gente. Nosotros nos encargamos de apoyar a la gente para quitar todo eso. Entonces, ves a gente que se entrena y después de un entrenamiento salen con otra cara, con otra visión de las cosas, con otra energía. Es que tenemos que entender que somos nosotros los creadores de todo, de lo bueno y lo malo, del miedo, del no miedo. Entonces, hay que ser bien conscientes y no generarnos a nosotros mismos pánico ante la vida. Por supuesto. Y es darnos permiso un poco. Lo que hacen ustedes también es, de repente como que no sabemos que hay un camino bonito para vivir. Por supuesto. Nos han enseñado lo contrario. Exactamente. Nuestros papás y nuestros familiares siempre te dicen, ojo y si no, en casa, ojo y si no, es que la vida es dura. Claro. Los paradigmas. Es que la vida es dura. Pobrecito, pobrecito. Pobrecito, lo que tengo que hacer para traer el dinero a casa. Y vamos cargando con eso. Oye, entonces, ¿trabajar es feo? Sí. Es mal, está mal. La vida es una por... No, ve al otro lado. Totalmente. La vida está padre, la vida está, depende de cómo la quieras observar. Exactamente. Desde adentro. Y eso es lo que ustedes hacen. Desde adentro, exacto. Otro punto importantísimo. Ahora, como pusimos ya la gente incómoda, nos vamos a poner nosotros incómodos. Y esto es viajar, viajar con la mente. Yo en mis conferencias y en los coaches que doy, tengo todo un tratado acerca de viajar. Porque cuando viajas, te pones incómodo. Trazas nuevos caminos, conoces nuevas gentes. Pero en el libro de Creando la Diferencia, el prólogo nos hizo el honor de hacerlo Emanuel el Cantante. Escribe de una forma espectacular. Me encantaría que lo leyeras. Pero él nos decía en el prólogo que muchas veces nosotros como seres humanos nos vamos empolvando. Entonces necesitamos, por medio de los viajes, desempolvar el camino. Una sacudida. Y te voy a poner un ejercicio. Si tú tienes realmente la capacidad de trazar algo y ponerlo a la acción, échate en este 2018 un viaje solo. Algún lugar agarras tu maleta porque resistimos muchísimo esa parte. Entonces échate la maleta, vete a un viaje solo y descubre y redescubre. Eso te da una perspectiva impresionante de tu vida y te llena de muchísima motivación. Descubriste a ti solo. Que te caigas bien. Porque el fiste es, no puedes estar solo porque no te caes bien tú. Oye, y la gente que no puede viajar, que no tiene una capacidad económica de viajar. Puedes ir a conocer a alguien. Juntos de tu misma ciudad. Vete hoy a Coyoacán. Lugares gratuitos. Vete solo, agárrate, vete en el metro y no pasa nada. A un museo. Leer también. Por supuesto. Leer también te lleva a volar y te lleva a viajar. Por supuesto. Y toma un camión a las pirámides de Teotihuacán que están no tan lejos. Sí, sí, sí. Al centro histórico. A ver lo que hay. Pero no solamente a ver desde fuera. Métete a la entraña. Métete a Palacio Nacional. Métete a los museos. Métete a los lugares. Conoce la entraña. Así es. ¿Sabes qué quiero ver? Está padrísimo. Que la base de todo esto es conocerte a ti y estar contigo. O sea, cuando estamos bien con nosotros mismos, no hay parte de todo. Ahí, como tú dices, aquí empieza todo. Aquí empieza todo. Y el último punto es que también nunca lo vemos. Es estar al servicio de otra persona. Bueno, importadísimo. Si este 2018 te das el reto y la tarea de ir a buscar una fundación, una asociación, alguien que puedas apoyar, tu vida va a empezar a cambiar. Ay, qué bonito eso. Me encanta, me encanta. Y ayuda al que tienes al lado. Claro. Empezando por ahí. Creando la diferencia en tu vida. Te daimos regalos, ocho libros, cilindros, tazas. Ah, tenemos ocho libros. O siete libros, ¿por qué no me voy a llevar? No, no crees de mí. Ok, seis. No, tenemos ocho libros para que lo chequen en nuestras redes sociales, ya saben, en Facebook, ahí va a estar para que participen y se los puedan llevar porque es un gran regalo de Bernie Orozco. Ocho libros, una taza y un termo. Y termos. Para que se lo lleven a casita Bernie. Hace la tarea. Qué gusto. Gracias a ti. A despertar. Este 2018 está comenzando, ¿eh? Despertemos, seguimos con más, seguimos con más.